3, 2, 1, un grito Eso es, Murfer Showdown 3, 2, 1, un grito 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 Señoras y señores, esto es el Monster Showdown 2012 Y primero vamos a presentarles a nuestro primer Monster Pro Un fuerte aplauso para nuestro piloto mexicano, Luis Luis Grijalva Jr. Señoras y señores, este es nuestro Monster Ride, ¿ustedes la conocen? Este Monster Ride pasea a 13 personas Y aquí lo tenemos, bienvenido, Monster Ride, Luis Grijalva Jr. Un fuerte aplauso por favor para recibir a nuestro primer Monster Club Aquí lo tenemos, Luis Agil ¡No se escuche el aplauso, Monterrey! Fuerte el aplauso para comenzar con Monster Showdown ¡Que se escuche bien fuerte el aplauso, Monterrey! Monster Ride, Luis Grijalva, ¡vale! ¡Y ahí tenemos! A Idol Warrior, Sosotos! ¡Locelyn! ¡Aplausos, jueves! ¡Aquí vienen nuestros siguientes pilotos! ¡Ay! ¡Los siguientes pilotos! ¡Reinaramos a... ¡Aplausos, jueves! ¡Aplausos, jueves! ¡Aplausos, jueves! ¡Ahí lo tenemos en la pantalla! ¡El único mexicano con trascendente internacional! ¡César Núñez y Caruán Corbeil! ¡Esperar Núñez! ¡Aplausos, jueves! ¡Aplausos, jueves! ¡Aplausos, jueves! ¡Aplausos, jueves! ¡El aplauso para Tony Cañero de Play 14! ¡El único bijo, compañero! Y ahora, 100 metros, ¡Miricay! ¡Booool! 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 ¡Y ahora, 100 metros, ¡Miricay! ¡Booool! ¡Vamos! 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 Y aquí tenemos al veterano que fue campeón en torreón, el violón y a su alma, ¡Dios Chino! Y ahora acompañándonos aquí, uno de los que da el marxón de Iron Outlaw Class, conducido por Mike Potter Jr. ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Soy el ruido! ¡Vamos, Mike! ¡Detrás de él tenemos al padre! ¡El es Mike Potter! ¡Con el troque de Black Stallion, el ruido! ¡Go, Black Stallion! ¡No! ¡No! Y aquí tenemos uno de los más locos, que es nada más y nada de los que, como we know, The Bounty Hunter Black, El Gringo Loco. ¡Que se oiga el ruido de todos los que van a la escuela! ¡Que ver Chibi Tracy con Higher Education, The Cool Boy! ¡Y ahora que se oiga el ruido de todos los niños y niñas en Monterrey! ¡Aquí tenemos al perro loco de Rockwood! ¡El aplauso! ¡Y ahora sí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Todas las chicas de Monterrey Río! ¡No! ¡Ella es la rompecorazones! ¡Cállate las damas! ¡The Heartbreak! ¡¿Qué?! ¡¿Ya se cansaron?! ¡No! ¡Y aquí viene otro de los corredores con más currículos y agresividad! ¡Eres la rompecorazones! ¡Eres la rompecorazones! ¡Puede un aplauso! Y ahora sí, gente El último, pero no menos importante El único, inigualable El que hace el backflip Es Jimmy Cruegan De Iron Out of Love Señoras y señores, así que pensamos Les doy un aplauso fuerte, por favor Para recibir a todos nuestros Monster Truck Un aplauso, Monterrey De esta manera, les damos la bienvenida A todos nuestros pilotos Y a toda nuestra gente hermosa de Monterrey Monster Showdown 2012 A ver, Monterrey ¿Le seguimos o no le seguimos? Que se oiga el aplauso para todos Y cada uno de los conductores Que están en la pista Porque ellos son Las figuras estelares En Monster Showdown Así que, el aplauso y los gritos Para todos los comedores Muy bien, Monterrey Leo Primero que nada Quiero pedirle a todos ustedes Que los pongamos de pie Ya que este es un evento internacional El segundo evento más grande De todo el mundo Tenemos el orgullo de tenerlos Aquí en Monterrey Quiero pedirles A cada uno de ustedes Que se descubran Si traen gorra Sombrero Por favor